Viejo, creo que tienes razón. Este día no puede ser más extraño. ¡Aaah! ¡Aquí vamos! ¡Aaah! ¿Pero qué? ¡Viejo! ¡Esto es terrible! Lo sé, ¿verdad? ¿En serio? ¿Mi futuro yo usando sandalias? ¡Tenías planeado robarme a Carvin! ¡Se suponía que era Carvin! ¡No Carvin! ¡Como mujer es destructor de hogares! Parece que no me detuve con las mujeres. ¡Aaah! De acuerdo, creí que yo era el que tenía los pantalones en la relación. ¿Qué está pasando? ¡No!